¡Suscríbete! 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 skin ¡Gracias! 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 Orgullos en los dos, Enfilar orgullos en los dos, Orgullos en los dos. Como viven seamos, Lo siempre seamos, lo siempre. Y al destino sus luces, Sus luces, sus luces, el sol, Que faltemos al voto solemne, Que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, Que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, Que la patria al eterno elevó. Lima cumple ese voto solemne y severa su enojo mostró al tirano impotente al santo que intentaba, que intentaba, que intentaba largar su opresión. A su esfuerzo saltaron los brillos y los surcos que sí reparó, le atizaron el odio y venganza. Que heredara, que heredara, que heredara de su inca y señor, que heredara de su inca y señor, de su inca y señor. Somos libres seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y antes de que sus luces, sus luces, sus luces el sur. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. La patria al eterno elevó. La patria al eterno elevó. Compatriotas nomás de la esclava, Cien millón a tres siglos que envió, Para siempre juremos la libre, Manteniendo, manteniendo, Manteniendo su propia estrenda. Nuestros brazos hasta hoy desarmados, Estén siempre cibando el cañón, Que algún día los sueños se vean, Sintera, Sintera, Sintera de su estrella el terror, Sintera de su estrella el terror, De su estrella el terror. Somos libres, seamos los tiempos, seamos los tiempos, y antes de que sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le temo el amor, que faltemos al voto solemne, que la patria le temo el amor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le temo el amor. En su cima los andes sostienen, la bandera del nombre y color, que a los siglos se luce el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos a Dios de Jacó, que rendimos a Dios de Jacó, a Dios de Jacó. Como libres, seamos los tiempos, seamos los tiempos, seamos los tiempos, y antes de que sus luces, sus luces, sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria le temo el amor. Que faltemos al voto solemne, que la patria le temo el amor. Que volvemos al voto solemne, que la patria le temo el amor.